Esta autoparte vale 18 dólares, todo el mundo la tiene, pero yo que estoy más al lado que calzón de pescador, más al lado que cuca de sirena, más al lado que axila de futbolista, tuve que pagar 81 dólares y manejar una hora. Porque esta gurrumina tiene una transmisión súper especial que no cualquier changoleón tiene. Entonces por eso solo un cambio de aceite se convirtió en un tremendo trabajo porque esta tiene el pitito aquí, miren, tiene un pitito extra que este no tiene. Todo el mundo tiene este filtro, 18 dólares, todo el mundo, todos los autopartes, todo el mundo. Pero nadie tiene ese. ¿Qué es el que necesito yo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Qué salado. Y ahí andaba manejando. Ay, qué bien se siente ese carro. Pipiris nice. Hacía mucho que no lo manejaba.